Hola gente, como muchos sabéis, y si no, ya lo digo yo, yo empecé coleccionando sobre todo figuras de tamaño más bien pequeño Luego me pasé a las más grandes, pero al principio empecé coleccionando figuritas pequeñas De esas que venían como Kinder, luego ya me pasé a los gasapones de Dragon Ball y luego los que no eran de Dragon Ball Principalmente los que estaban bien hechos Y bueno, hoy vamos a ver algunos de los últimos que me he pillado que son realmente bizarros Es que me encanta esa palabra Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Torino's House Como decía, a mi me encantan las figuritas pequeñas, siempre me ha dado por coleccionar figuritas pequeñas Siempre me ha traído el mundo del miniaturismo y de las figuritas pequeñas No tienen por qué ser todas tan pequeñas como estas, porque estos alienígenas que me pillé hace poco Que están súper chulos, que encima son glowing de dark, que son súper bonitos Que los podéis poner en muchos idiomas Es una lucecita extraña Son como un fantamita muy chulo, lo pondré aquí para que lo vayáis viendo Fijaos como mola el glowing de dark, que están súper chulos Pero digo, no tienen que ser todas tan pequeñas Es cierto que yo empecé con las de Dragon Ball Yo empecé con estas figuritas de Dragon Ball de gasapones Fijaos el tamaño que tiene, esto apenas tiene tamaño de... Pero si este Goku, fijaos el tamaño que tiene tan minúsculo Que estos serán 4 centímetros Y se ve perfectamente Goku Muy chulo Pero ya digo, no solo este tipo de gasapones Que son muy pequeños O sea, hay de todo tipo Fijaos Un gasapón de King Kong Muy bueno Todos estos son gasapones Todos estos son las típicas máquinas que vemos siempre Que echas la monedita y tal Pues esta prolifera de una manera impresionante De una manera brutal Ahora hay chulo cintas mil máquinas Ya vemos un montón de vídeos y de tal De gente que se dedica a sacar las figuritas de los gasapones Bueno, yo empecé hace muchísimos años Y yo empecé hace mucho tiempo Hay muchas que son muy bonitas Las antiguas, por supuesto Están chulísimas Hay muchísimas que son muy caras Y colecciones muy complejas Fijaos Esta colección de King Kong Guapísima Este King Kong Esto es porque las saquen de un lado Pero bueno King Kong Totalísimas Por ejemplo, estas de Reihardhausen Estas están espectaculares Pedazo de figuras De hecho, estas de Reihardhausen Ahora las han sacado en tamaño real Pero fijaos Es que es una pasada Este tipo de gasapones Qué carita Brutal Brutal Esto también es un gasapón También es una minifigura Que venía en una cajita En una bolita ¿Qué más tengo por aquí? Estas que he ido coleccionando Fijaos Estos mini dioramas Gasapones Fijaos Qué pasote De Shinchan Muy bonito Bueno Esto es un gasapón también También venía en su caja En su pelotita Y bueno, ya os digo De Dragon Ball Tengo más No son todas tan hereditas Como estas que hay aquí Tengo muchísimas Ya os digo que tengo muchísimas Fijaos este Fijaos qué escena más brutal Duelma y Goku Espectacular Esto también son todo gasapones De hecho Funko Los Paka Paka de Funko No son más que un intento De traer los gasapones A la cultura occidental Ya hemos visto estos Que saqué el otro día A ver Aquí Esto es Bujoro Esto podría ser considerado Un gasapón También Porque viene en su pelotita Ya os digo Viene en su pelotita Pues nada Ya os digo Intento de traer a la cultura Occidental El tema de los gasapones O más bien A traer a los japoneses A la cultura occidental Para venderles Los gasapones Occidentales Yo diría más bien Que es eso Pero bueno Aquí veis estos Que ya os enseñé En algún vídeo Pues bueno Los Funko Paka Paka Estos Pues que también Podríamos considerar Podríamos considerar Los gasapones De hecho Ya os digo Vienen en su pelotita Como Pasa con cualquiera Esto es una pelotita De un gasapón Japones De las máquinas Y las otras Pues vienen en estas pelotitas Y los paka paka Occidentales Vienen en este tipo De pelotitas O sea que está claro Que la imitación O el intento De llevar El paka paka Occidental Al mundo japonés Está ahí Y bueno Hoy no quería enseñaros Estos Esto ya Esto es un ejemplo De los que Tengo por aquí De mi colección De moñeguetes Que tengo por todos lados Yo hoy quería enseñaros Y hablaros un poquito De lo bizarro Que se ha vuelto El mundo gasapón Porque es cierto Que antiguamente Había 4, 5, 10, 15, 25 Pero es que hoy en día Hay cientos y cientos De máquinas De gasapones Y algunos son Totalmente Como decía antes Pizarros Es que No entiendo Quien inventa O quien idea Los gasapones En el mundo En el mundo De Japón No sé No sé que lo hace Pero Muy bien El coco No está Ya os lo digo Voy a habilitar aquí Un huequecito Pipipipim 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 Voy a poner esto aquí Para que se vean bien Mis gasapones Ya os decía Estos de aquí Fijaos que chulada Son glow in the dark Venía un fantasmito En cada bolsita Tengo por aquí Todas las bolsitas De los estos Originales Con todas las tonterías De donde venían Las pelotillas Estas ya os digo Y bueno En principio Tengo estos fantasmitos Que estos son Pues algo normal Unos fantasmitos Graciosos Fijaos que los podéis poner En cualquier sitio Como habéis visto antes Son glow in the dark Volvería a poner ahí La imagen del glow in the dark Porque me parece Que están brutalísimos Están muy bonitos Por aquí Para que los tengamos en cuenta Y bueno Pues hay de todo tipo Ya os digo Principalmente Les gusta mucho El tema El tema de los animalitos Los animalitos Estos podrían ser considerados Son minifiguritas No es que sean especialmente Paca-paca Pero me hace bastante gracia El tema de las minifiguritas Sobre todo Que usan modelos Siempre atropomórficos De animalitos y tal Les encantan mucho Los osos panda Los gatitos y tal Los gatitos tienen un Tienen un hueco especial En el mundo gasapón No sé No sé que tienen los japoneses Pero bueno Ya veis Estos están súper chulos Este conejito astronauta Y este oso panda Astronauta O cosmonauta Están geniales Ya van a ser Estos muy bonitos Estos Dentro de lo que caben Son bastante Bastante normales Ya os digo Les encanta el tema De los animalitos Por ejemplo Si veíamos el oso panda Pues aquí tenemos Un oso panda Les encanta ser De todo en situaciones Habituales Por ejemplo Un gato Y un oso panda Ahí en una sauna No sé No entiendo Estos son Dentro de lo que cabe Me parecen Bastante Bastante Normales Vemos El típico oso panda Que tanto les encanta Y ahí empezamos Un poco Con el tema Gatuno Y el tema Gatuno La verdad es que No había que hacérselo Mirar Señores japoneses Ahora si ustedes Miran el tema Gatuno No porque Es que Vamos a ver Vamos a dejar este gatito aquí Vamos a dejar este gatito aquí Porque vamos a ver Dentro de lo que cabe Los gatitos cabreados Pues bueno Están súper graciosos Vale Tienes aquel Son gatitos normales cabreados Minifiguritas 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 Estos son gatitos Estos son gatitos cabreados Pues bueno Pues gatitos cabreados Algo tienen los gatitos Estos son gatitos cabreados Que bueno Vale Están bien Son gatitos Que bueno Que salen falados Y siguiendo con los gatitos Que son muy maleticos El tema de los gatitos Tenemos esta composición Gatuna Haciendo el meme Del ataúd Fijaos Que aquí están Los gatitos Haciendo el meme Del ataúd Tiki 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 Me parto Es que me parto Bueno Se ve bastante bien Los cinco gatos Llevando el ataúd Que es Pues una parodia Del famoso meme Que todos conocemos De internet Lo pone por aquí Si alguien lo desconoce Que no creo Que bueno aquí están Ya Y el tema gatuno Es algo que No sé Que les afecta Al cerebro Porque Es que no es normal No es normal El tema de los gatos A ver por ejemplo El gato sushi Pero por favor Esto que es Voy a ponerlo más cerca Incluso El gato sushi Qué sentido tiene Un gato convertido en sushi Si alguien me lo puede explicar Pero es que Es totalmente absurdo Es que no lo entiendo No lo entiendo ni yo Es más De hecho este no lo entiendo Casi entiendo más Este gato cabreado Con un pet globo en la cabeza Casi entiendo más este Que bueno Ya veis Es un gato Pues con un pet globo En la cabeza No sé Es que son cosas Tan extrañas Y tan surrealistas ¿Quién diseña Quién diseña realmente Los gasapones Los gasapones Japoneses El gato cabreado Con pet globo En la cabeza Es que Es que no lo entiendo No lo entiendo Y ya Bueno Si seguimos así Rizando el rizo De las cosas bizarras Del mundo gasapón No sé cuál enseñar primero Es lo que voy a enseñar aquí El sexteto este Que me hace tanta gracia Que son Aquí Ya os digo Lo de los animalitos Que es El grupo de animalitos meones Fijaos El grupo de animalitos meones Pero ¿Quién ha diseñado? ¿Quién ha diseñado Unos gasapones Que consisten En un grupo de animales Que están miccionando En el Escuchado Fijaos Aquí están En el baño Pero por favor ¿De qué cerebro? ¿De qué cabeza Ha salido Unos gatos En el urinario? Tiki 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 Aquí todos hablando Hay seis Un oso panda Un hipopótamo Además ya veis los tamaños Una rana Un gato Obviamente Obviamente siempre oso panda Y gato Tiene que estar en todos En todos los gasapones En todas las cosas japonesas En toda su cultura El gato y oso panda Ahí los vemos Una ranita Un conejo Un pingüino Que lo de hipopótamo Es que me flipo Porque es que encima Están muy bien hechos Fijaos Es que están muy bien hechos De calidad La calidad es espectacular Siempre y cuando compréis gasapones originales La calidad es bastante Bastante buena Y bueno Si ya dejamos aparte Estos amigos bizarritos Los vamos a dejar Por aquí Vamos a dejar aquí Haciendo pis Vamos a irnos aquí De espaldas Para que estén haciendo pis Es que No lo sé No lo sé Último me quedan Los que yo considero Que son los más realmente Extraños Es que no acabo De comprenderlos Primero tenemos Los perros Con un cono En la cabeza Los perros Los Shiba Drill Esto de aquí Shiba Drill No sé Si alguien me puede explicar Qué significa Un perrito Con un cono Están muy bien hechos Por cierto La calidad Del gasapón Es buenísima Como veis Chulísima Pero en serio Un perrito Con un cono En la cabeza Qué significa esto Qué significado tiene Por favor De qué cabeza Ha salido Un perro Un perro Con un cono En la cabeza No lo entiendo No acabo de entender Fíjate que a mí me encantan Las cosas extrañas Y las cosas bizarrillas Y esto Y que no acabo de entender No acabo de entender No pone Salido de la mente Trastornada De alguien No sé No lo pone Me parece alucinante Me parece flipante Y Uy No te caigas perrillo Quédate Por aquí Bizarreando Ahí Quédate aquí Porque ya los últimos Los que ya me parecen El sumum El sumum De lo extraño Son Las niñas Con un crustáceo En la cabeza ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por favor ¿Por qué? ¿Esto de dónde sale? ¿Quién ha diseñado esto? ¿Quién ha diseñado esto? ¿Quién ha diseñado esto y casapones? Una concha en la cabeza Fijaos Es que no lo acabo de entender ¿Por qué? Es que no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Fijaos Qué flipada O sea Están muy bien hechos Ya lo veis Están geniales Pero ¿Por qué tienen una concha en la cabeza? ¿Pero por qué? ¿Por qué tienen una concha en la cabeza? No lo entiendo ¿Qué tipo de sentido tiene esto? ¿De qué mente trastornada ha salido Un Una niña Cuya cabeza es un Bivalvo de estos O como se llame Un crustáceo Un no sé Es que no acabo de entenderlo No acabo de entenderlo Les digo El mundo gasapón Que cada vez me sorprende más Estos son realmente increíbles Estos muñequitos De Bizarritos Con la concha en la cabeza Si ya el perro era extraño Estas niñas Con una concha en la cabeza Bueno No acabo de entenderlo Si alguien me puede explicar Qué significan estos Estos gasapones Que me lo diga por favor Porque me parecen De lo más bizarro Y nada más Nada más por mi parte Esto era lo que les quería enseñar Los últimos gasapones Que han llegado a mis manos Me parecen súper graciosos Y súper curiosos Super bizarros Los animales miones Y el resto de animales Del mundo mundial animal Así son los japoneses Y nada más por mi parte Si os ha gustado lo gasapones Dejadme en los comentarios Si no os gusta nada lo gasapones Dejadme en los comentarios Suscribiros al canal Si no estéis suscritos Y no me voy a poner un próximo vídeo Ni un próximo unboxing O lo que se me ocurra Hasta luego Chao Adiós Chau